Vamos con todo lo acontecido allá en la isla de Cuba. Hacía 88 años que un presidente de Estados Unidos no visitaba este país. Después de un encuentro privado sostenido en La Habana, los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Estados Unidos, Barack Obama, ofrecieron una conferencia de prensa. Ambos coincidieron en que aún existen diferencias, pero que seguirán trabajando para llegar a un pleno entendimiento. El primero en hablar fue Raúl Castro, quien agradeció a Barack Obama su esfuerzo por lograr un acercamiento con su gobierno. El mandatario cubano pidió a Barack Obama levantar el embargo económico que su país mantiene sobre Cuba desde hace más de medio siglo. El bloqueo es el octáculo más importante para nuestro desarrollo económico y el bienestar del pueblo cubano. Por eso, su eliminación será esencial para normalizar las relaciones bilaterales. También será beneficioso para la inmigración cubana que desea lo mejor para sus familias y su país. Para avanzar hacia la normalización, también será necesario que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. A su vez, el presidente de Estados Unidos dijo que el acercamiento con Cuba tiene como meta avanzar en los mutuos intereses. Barack Obama pronosticó que el bloqueo económico en la isla va a terminar. Insistió en los temas a solucionar para que se pueda avanzar en las relaciones diplomáticas. Uno de los obstáculos al fortalecimiento de los lazos son los desacuerdos sobre democracia y derechos humanos. Y tener una conversación franca sobre esto y progresar en esto, yo creo que eso nos ayudaría a ver florecer plenamente las relaciones. Y si no progresamos en esta materia, será un obstáculo fuerte. Horas antes, este lunes por la mañana, el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a su homólogo estadounidense, Barack Obama. El encuentro histórico ocurrió en el Palacio de la Revolución. Obama fue recibido con honores. Ambos mandatarios sostuvieron un encuentro privado. Antes de su reunión con Castro, el presidente norteamericano rindió homenaje a José Martí, héroe de este país, colocando ahí una ofrenda floral. Barack Obama llegó ayer a La Habana para una visita oficial de tres días. Tras pisar territorio cubano, inmediatamente se dirigió a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, donde se reunió con el personal que ahí labora. Posteriormente, Obama visitó La Habana Vieja. Se entrevistó en la catedral con el cardenal Jaime Ortega. Esta es, como le decía, la primera visita que hace a Cuba en 88 años un presidente de los Estados Unidos.